La décima asamblea de los pueblos indígenas y afrodescendientes que se realiza cada cuatro años, culminó este domingo. Aquí participaron unos 1.300 delegados de 23 territorios de 10 municipios de la costa caribe norte para elegir a sus nuevas autoridades. En dicha actividad el tema toral fue el conflicto de tierras indígenas. Al finalizar firmaron un acuerdo que es el autosaneamiento. Además, los delegados respaldaron la candidatura de George Enríquez para la presidencia nacional, realizando una marcha por las calles de Bilbo y Portocabezas. El máximo líder, Brooklyn Rivera, destacó que George es un buen elemento y la marcha es un mensaje a los políticos y la nación nicaragüense. Esto significa que los pueblos y comunidades de la municipia, todos, porque aquí están representados todos los pueblos, han decidido respaldar la candidatura de George Enríquez, como una propuesta de Yatam ahora, ya no está él solo, sino que con el respaldo de toda una organización y todos los pueblos que representamos. La marcha de Bilbo y es un mensaje a la nación nicaragüense que Yatamá es uno de los partidos que está más unido y preparado para estas elecciones. Desde la ciudad de Bilbo y Portocabezas les informó Georgina Vargas.